Tírame la caption que yo la capeo Enamorado como Julieta y Romeo Bendiciones pa'l que quiera lo que quiero Que tú sos mío y no pela ningún feo Me encantaba tu cuerpo a la madrugada Pero extraño abrazarnos en la mañana Por fuera hace tiempo somos panas Solo en la cama mi nombre ya clama Si tu asesino me dice que en la cama te mate Ignora tú ya que llegó el rescate Si nos peleamos en la cama hacemos las paces Para irse en la mañana ya tiene sus frases Si tu asesino me dice que en la cama te mate Ignora tú ya que llegó el rescate Si nos peleamos en la cama hacemos las paces Para irse en la mañana ya tiene sus frases Máquina mental, me desespero, pensándote de noche, baby, no quiero otro cuero No te daría semanal, el día entero, sin ganas de decir, tratarnos y pedir dos veros El amor te digo morir, pa'l retiro no hay afuere Esas tetas la mando con los doctores, que se quiten los que son tus anteriores Lo haremos con luces en los interiores Y ella lo enrola sola, que somos planitas no decimas Pero baby, yo ya sé tu hora, en querer hacer lo que ya hicimos, como nos comimos Tírame la caption, que yo la capeo, escápate un rato, baby, vamo' al fumeteo Bellanqueo, encapsuleo, que ese tonto es mío y anda pichando a lo feo Sin posesión no me dice que en la cama te mate, ignora tus que ya llegó el rescate Si nos peleamos en la cama, hacemos las paces, para irse en la mañana ya tiene sus frases Esas ya me las sé todas, son las tácticas de una chica coqueta Ven, perréame la zona, solo quiero contigo a tu casa, pongo caseta de seguridad Si se mira en el espejo no es por vanidad, baby, tira ese paquete y no pa' UPS Todo lo que es bajita, esa es la que hay, cuando salgas de tu casa pa' que no nos encuentren Pa' que no nos encuentren, bebé, quiero romperte como la última vez Que no sobre la ropa, subimos de nota y que se repita otra vez Pa' que no nos encuentren, bebé, quiero romperte como la última vez Que no sobre la ropa, subimos de nota y que se repita por última vez En la calle contigo es delicadeza, y en la cama te gusta que haya rudeza No te conformas solamente con el FaceTime, ahora quieres hacerlo encima de la mesa Tú solo tírame, que yo te llevo a pasear, pa' los palos que me das palomita de Nike El sexo sentido se activa si ya estás cerca, solo tira un DM y dímela que hay En la noche tú te escapas, baby, recorre tu cuerpo, me sé todos los tattoos Ese cuerpo yo me como todo el menú Y tus ganas para darme las mantienes, baby, siempre a full Un feeling prendido y munchamos algo light Porque estás a dieta y ya sé cómo eres tú Cuando estoy cerca de ti siento que La M con el mic, ah ah, tú sabes Indica, ay, ruido pa' la nena, y te atre, el salario del soñador Ya, brrah